Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega más de este su espacio Odalis Vega. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y a la vez pues muy triste también. Hablaremos sobre los artistas dominicanos que han perdido la vida a causa del COVID-19. Si hacemos un recorrido a nivel mundial, las cifras del COVID-19 resultan ser alarmantes. Nuestro país también tuvo que despedir producto del COVID-19 a figuras emblemáticas de la música, la moda y los medios de comunicación. Uno de los hechos más recientes fue el fallecimiento del veterano merenguero Cheche Abreu. Mi querido, este es el mismo ritmo que se llama La Negra Pola que parte. Cheche Abreu, de 81 años de edad, cuyo nombre de origen es José Abreu Vargas, falleció tras permanecer varios días ingresado en cuidados intensivos luego de ser diagnosticado con COVID-19. Conocido por sus famosos merengues, entre los que se destaca La Negra Pola, Cheche Abreu fue uno de los merengueros más destacados en la década de los 70 y 80. Sus más sonados éxitos han sido La Negra Pola, El Berry World, Llegó la Mañana, Navidad con Cheche, Raquel El Profeta, entre otros. Sin dudas, la muerte del cantautor Víctor Víctor fue una de las más lamentadas en el medio artístico. Él, meses antes de su muerte, había criticado el manejo del coronavirus, enfermedad que le cegó la vida. Por este virus, también fallecieron el merenguero típico, el Ciego de Nagua. En el caso de este merenguero, aunque en un principio no se había informado que la muerte se hubiera producido por el virus, finalmente su familia confirmó que así fue. El deceso del artista se produjo a los 73 años en el Hospital Brockdale de Brooklyn, en New York, luego de ser ingresado tras presentar problemas respiratorios. Otra figura es Francis Oliver, ex vocalista de orquesta de Wilfrido Vargas, quien murió en la ciudad de Nueva York a causa también del COVID-19. El artista, que padecía de diabetes, tuvo una época de gloria durante el año. Durante los años 80 y 90, como integrante de la orquesta de Cuco Valoy, Wilfrido Vargas y otras agrupaciones. Otra de las muertes muy lamentadas por la clase artística nacional, es el fallecimiento del músico y cantante Billy Bachata, quien era un reconocido bajista y vicepresidente de la institución denominada Escacedón. Recuerda, soy Odalis Vega, no olvides suscribirte. Nos vemos en otro capítulo más.